de la casa pero hablo como madre a las madres que están ahí disfruten mucho este día un día de las madres muy especial y muy diferente bueno el día de hoy es el día de las madres y menciona lo que es nacho que les tiene una sorpresa por ejemplo a geraldine y al maripilli ya que son las mamás de la casa de los famosos menciona que a todos les tiene una sorpresa el día de hoy bueno el único que se sintió algo triste fue romé junto con paulo recuerden que romé no tiene a su mamá y paulo acaba de perder a su mamá recientemente bueno lo que hizo producción para todos ellos fue darles un mensaje tanto de sus hijos como de sus madres en el caso de geraldine bueno sus dos hijas miranda y elisa le enviaron un vídeo diciéndole un feliz día y que están muy orgullosas de ella y que no se deje de absolutamente nadie y que ellas la aman mucho en el caso de alana bueno su mamá le hizo un vídeo y le menciona que está muy orgullosa de ella y que desde que ella nació ha sido una estrella bendecida bueno luego nos muestra por primera vez a la mamá de lesca en donde menciona que está muy orgullosa de tener una hija como ella menciona a lesca que es la primera vez que ve a su mamá hacer un vídeo para ella porque todo este tiempo al menos esperaba que sus padres le dieran un mensaje recuerden que todo el tiempo eran sus hermanas y su amiga bueno ahora que es día de las madres su mamá le mandó un vídeo y le dice que está muy orgullosa de ella posteriormente muestran a la mamá de la melaza y la mamá de la melaza le pide que le eche muchas ganas que lo extraña mucho y ahora quiere ver regreso a casa posteriormente le muestran a lo que es a maritile a su hijo o el joe y le menciona que la quiere mucho y que cuando ella salga la va a estar llenando de muchos abrazos y besos porque está súper orgulloso de ella y sabe todo lo que ha batallado por estar ahí luego le muestran a lupillo a su mamá que de igual forma menciona que lo está esperando y está ansiosa de volverlo a ver vemos que todos los famosos si están felices y conmovidos con lo que ha hecho producción melaza agradece a la producción por este bello detalle para todos compañeros y para él menciona que tenía mucho tiempo sin ver a su madre y ahora tuve la oportunidad de verla en el caso de lana menciona que está orgullosa porque también su mamá está orgullosa de ella lo que es maripilli y bueno lloradín pues vieron a sus hijos deseándoles un feliz día bueno el único que estuvo triste fue paulo y romel porque el día de hoy ellos no tienen a sus madres menciona romel que él se los ha dicho muchas veces que ellos que tienen a sus madres vivas que las aprovechen bastante ya que su amor es infinito hacia ellos y paulo no pudo hablar del sentimiento porque menciona que su pérdida ha sido reciente la bendición ayer este siempre está conmigo mi ángel más más hermoso acompaña a todos lados lo mío reciente entonces digo es muy difícil hablarlo y menciona a pablo que su mamá es su ángel y lo ha bendecido el día de ayer convirtiéndolo en el tercer finalista y menciona que no puede hablar mucho de ella porque se le hace uno de la garganta porque su pérdida ha sido reciente y le cuesta mucho trabajo hablar de ella bueno todos los famosos se quedaron con sentimientos ya que también vieron la cara y la expresión de romé y de paulo puede ser perder a sus madres todos los demás están impactados agradecidos nerviosos y felices por haber visto de nuevo a sus madres bueno no olviden suscribirse gas larguer estaremos subiendo contenido la casa de los famosos